Y pasando a otras noticias que tienen que ver con el departamento, es los compromisos que se hicieron en la mesa de concertación entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales. Ya Corporinoquia Arauca inició con este proceso, ya iniciaron con las inspecciones a los sitios donde se solicitó por parte de las organizaciones sociales, algunos sitios de ríos, todo lo que tiene que ver con la parte ambiental. Se le solicitó la inspección por parte de Corporinoquia, ya la hicieron, ya Corporinoquia puso a sus funcionarios en los siete municipios y realizaron un recorrido y ya tienen esa información, porque lo que se dice, se tienen que cumplir los compromisos que se hicieron allí. Hablamos con Cristian Andrés Anave, director regional de Corporinoquia Arauca, donde nos da a conocer esta importante noticia, que Corporinoquia prácticamente ya inició a cumplir los compromisos que se adquirieron en la mesa de concertación entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales. La Corporación Autónoma Regional Corporinoquia hizo un compromiso en la mesa de concertación en el municipio de Saravena de hacer el acompañamiento a todos los municipios que tienen la problemática ahorita de desbordamiento y de problemas con los ríos. Junto con la Unidad de Gestión del Río Ego Nacional, junto con INVIAS y con los organismos de socorro, Corporinoquia tiene cuatro profesionales en los municipios de Arauca, evidenciando dónde se van a hacer las obras de mitigación y dónde se va a actuar de forma inmediata. La idea es que seamos diligentes a la hora de poder actuar, pueden trabajar mediante la calamidad pública, pero Corporinoquia va a conocer de lleno y de pleno las obras que se van a ejecutar. Además, estamos asistiendo técnicamente con profesionales como geólogos, ingenieros civiles, ingenieros ambientales, para que esas obras obviamente contengan el agua, ayuden la problemática que tiene el departamento, pero siempre vayan conservando los recursos naturales. Con esto se demuestra que no es obstáculo corporinoca para realizar todos esos trabajos. Esta es la manera de demostrar de que la corporación va a coayudar en la mesa, el compromiso fue coayudar, lo estamos haciendo ya de una vez en campo, visitando las obras, ya cuando inician las obras la corporación está enterada de qué se va a hacer, los municipios y departamentos pueden actuar mediante calamidad pública, informan a la corporación y después se vendrá la formalización de los permisos ya cuando haya pasado el tema de la calamidad pública. Entonces, es lo que estamos haciendo en campo, en territorio, ayudando a que el departamento de Arauca se puedan llevar a feliz término estas obras, ha indicado el gobierno nacional. ¿Cuenta Corporinoquia con el suficiente personal para realizar todas estas visitas? Tenemos el personal suficiente, tenemos los medios de transporte también, ya el día de ayer estuvimos en Saravena, sigue Fortul, Tami, Arauquita y último municipio del municipio de Arauca. ¿Cuánto estarían entregando un informe total de estas visitas a la mesa? El 28 se entrega nuevamente en Saravena el informe final de cada una de las entidades y de Corporinoquia también, conociendo de antemano el gobierno nacional qué se va a hacer y que por la parte ambiental del departamento hay un total apoyo y una total viabilidad. Cristian Andrés Anave, director regional de Corporinoquia en Arauca, hablando sobre estos importantes temas de compromisos que se adquirieron en la mesa de concertación con las organizaciones sociales y el gobierno nacional y que ya se iniciaron a cumplir por parte de esta entidad territorial en el departamento de Arauca con una comisión que ya inspeccionó los sitios críticos o los sitios por los cuales solicitaron las organizaciones sociales donde se encuentran sitios críticos en diferentes ríos del departamento de Arauca.